Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barona Y en esta ocasión quiero hablarte sobre la libertad Sabes, tú tienes una libertad de pensamiento Y una libertad en las actitudes Por eso la libertad es la responsabilidad Que nosotros tenemos y como la usamos Sabes, mucha gente me ha dicho Me siento encarcelado, me siento enjaulado Me siento como un león En una jaula pequeña Yo quiero decirte, sabes El espacio no es el que te da la libertad La libertad te la da tu mente ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres proyectarte? ¿Qué quieres pensar? Sabes, quiero contarte que en la Biblia Muchos estuvieron encarcelados Juan estuvo encarcelado Pablo estuvo encarcelado Y ellos usaron ese tiempo de encarcelamiento para escribir Pero sabes qué, tú no estás encarcelado Tu mente es la que te está cerrando Y te está diciendo que estás en una cárcel Porque tú tienes la vida Tienes la salud Tienes el bienestar Tienes la familia al lado No te sientas encarcelado Sino mira a tu alrededor Y ve que esa familia que tú tienes al lado Es la familia que te debes amar Por lo tanto, no permitas que el mal genio No permitas que salirte de casillas Porque te sientes encerrado O frustrado ¿Sabes? Yo creo que es tiempo de que le entreguemos esos pensamientos al Señor Porque el Señor dice que la verdad nos hace libres Y necesitamos ver esa libertad en nuestros pensamientos Padre, te damos gracias por este tiempo Te pedimos Señor que tú tomes nuestra mente Te pedimos Señor Jesús que todo encarcelamiento emocional y de pensamiento Sea reprendido de nuestras vidas Oramos para que tú te muestres como ese Dios poderoso Y este tiempo pase rápido Oramos por toda la humanidad Oramos por todas las personas que han sido alcanzadas por el COVID positivo Reprendemos esa enfermedad El espíritu de enfermedad Y echamos fuera ese virus de nuestras vidas y de nuestras fronteras En el nombre de Jesús, amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Esquipulas Televisión